Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue, no sé imaginar, a no volverte a ver. Y ya me creé, te amé, con nada rico me viniste, te vino mejor de mi vida, mis sueños y yo no sé olvidar. Como lo hiciste tú, me he quedado grabando en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar los besos de mi piel. No sé cómo arrancar los besos de mi piel. No sé cómo arrancar los besos de mi piel. No sé cómo arrancar los besos de mi piel. Ay, 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 chicos, por favor. No sé cómo arrancar los besos de mi piel.